Mira esta panadería. Está clausurada y el dueño hoy no generó ingresos. ¿Por qué? Era informal. Pero lo que no sabes es que él quiere ser formal. Entonces, ¿por qué no lo es? El dueño busca información para ser formal y se encuentra que necesita tiempo, que implica cerrar la panadería, dinero que va a tener que gastar y ni siquiera tiene. Y va a pasar un mal rato cuando sienta que el proceso no es justo. A pesar de esto, él continuó con el proceso y se formalizó. Al pasar cinco meses, la panadería cerró. ¿Qué pasó? Así como esta historia, existen muchas más. El 70% de la economía peruana es informal. Retraso del desarrollo económico-social del país. ¿Te atreves a vivir la formalidad desde tu informalidad? Vive mi Perú, carrera de grandes. ¿Cuál es el requisito para acceder? Solo uno, ser informal. Si eres informal, eres de los nuestros. No te lo contamos, te llevamos a vivirlo. Vive la formalidad por una semana y un día. Porque la informalidad es problema de todos. ¡Vive!